Música A ver Disimula Y te duermen contigo Que no sé con la verdad Que no te eres yo, querido Disimula A los ojos muertos Y te vayan de los dos Los momentos más bellos Disimula A ver, mi amor Y te vayan conmigo Que no sé con la verdad Que no te eres yo, querido Disimula A los ojos muertos Y te vayan de los dos Los momentos más bellos Y seguimos con la palabra ¡Eso!